Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo Vi tus lágrimas y escuché tu gemido En las madrugadas me buscas sin importar el sueño Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono Yo he visto las luchas que estás pasando Y esa cruz tan pesada que estás cargando Son momentos tan difíciles que piensas así Ciertamente el Dios que sirvo se olvidó de mí Pero el Señor te dice ahora Hijo, yo no te olvidé Ni jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí Siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Hijo, yo no te olvidé Y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo no te olvidé Hijo, yo estoy aquí Siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti En las horas de angustia yo estaba a tu lado Hijo, yo no te olvidé Y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado En los momentos difíciles yo fui tu abrigo Fui tu hermano, tu Dios, tu padre y tu amigo Fui tu hermano, tu Dios, tu padre y tu amigo Y siquiera jamás te olvidé Entre los muchos que llamé A ti te escogí Hijo, yo no te olvidé Hijo, yo no te olvidé Y jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí Siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Hijo, yo no te olvidé Hijo, yo no te olvidé Ni jamás te abandoné Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré Hijo, yo estoy aquí Siempre al lado de ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Amén Así lo creo, créalo mi hermano hoy una gran victoria